Hola chicos, bueno, hoy vamos a hacer el unboxing del PlayStation 4, que me costó muchísimo conseguirlo, es mucho más difícil de conseguir que el Xbox One, no tengo idea por qué, pero el PlayStation no está entregando el PlayStation 4, o se está haciendo desear, una de dos. Bueno, la caja por lo menos es más chica, es más liviana que el Xbox, que eso es muy bueno, el diseño de la consola que lo vamos a ver ahora, mirá acá. Bueno, como pueden ver es muchísimo más chico que el Xbox One, y creo que la ventaja fundamental de esto es que tiene las fuentes internas, o sea, en la consola en sí, no necesitas un cuadrado externo afuera, que aparte de quedar un poco estético, no es muy práctico, ¿no? Es multivoltaje, se enchufa directo a 220 volts, sí, el diseño está mejor que el Xbox, eso hay que admitirlo, está precioso. Y bueno, viene con un control, que es el DualShock 4, que ya hablamos de él, está muy mejorado comparado con el PlayStation 3, tiene la parte táctil acá, que no me preguntes para qué se usa, pero también tiene un display LCD que está muy práctico, los análogos son muchísimo más cómodos y más precisos, y la verdad que mejoró bastante. Después está, trae los papelitos, bla bla, PlayStation Plus, que una cosa importante es que el internet ahora es pago, ya no existe más, Sony, el PlayStation Network es gratis, no, es lo mismo que Xbox Live, para los 12 hay que pagar, trae esto, supuestamente es un regalo, pero no sé qué regalo es, En el tema de juegos, ¿qué tiene PlayStation que no tenga el Xbox One? En realidad, nada. Pero, si compran la consola, les recomiendo que compren esto, que esta es la suscripción al PlayStation Plus para un año, Y, el mejor juego exclusivo de la consola, el Killzone, gráficamente es de lo mejor que se vio hasta ahora, la historia está media tirada, pero está, es un juego que se podría comprar. Si les gusta el basketball, es el mejor juego de basketball del momento, el NBA 2K, es impresionante, está para dos consolas, para Uruguay, FIFA, si no tenés esto, no tenés nada, y el Battlefield, ¿qué pasa? Yo por lo menos prefiero el Battlefield que el Call of Duty, por varias cosas, más que nada por el online, el online del Battlefield está increíble, tiene una cosa que es, las pantallas van cambiando a medida que va pasando el mapa, se van destruyendo los lugares, se hace de noche, hay tormenta, y se puede jugar hasta 66 jugadores online simultáneos, que eso es, estar como en la guerra. Y bueno, esto fue el pequeño unboxing del PlayStation 4, y espero que les haya gustado.